Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy profesor de Computación Informática de la clase del adulto mayor. El día de hoy estamos realizando esta clase, bien, de lo que es el Excel. Bien, vamos a comenzar a realizar estas clases, bien, realizando algunos cuadritos que les he preparado, bien, para que vayamos aprendiendo otras cosas del Excel, bien, que a ustedes les va a servir en su momento. Bien, en primer lugar, también debo darle la bienvenida a las personas nuevas que se han ido integrando al grupo virtual de cómputo y del taller de computación, y eso nos va a permitir a que hayan más personas que nos podemos ayudar, que nos podemos dar la mano, bien, en cosas o en temas que nosotros no entendemos. Ese es también mi objetivo, de que ustedes como alumnos que van llevando, van haciendo seguimiento a las clases, puedan ayudarse unos a otros. Bien, en primer lugar, bien, nosotros tenemos que saber cuál es el ícono que representa este tema, este curso, y este programa que se llama Excel, es una X, donde el fondo es color verde, pero en todos los sistemas Windows, en todas las máquinas, ya sea en una computadora o de repente en una laptop o en una tablet, siempre va a salir el nombre del ícono en la parte de abajo. Bien, estamos llevando las clases desde una computadora, por si acaso. Bien, entonces, ¿cuál es la forma para ejecutar o para poder comenzar a trabajar un programa? ¿Sí? Hay dos formas. La primera forma es que pones encima, encima del ícono del Excel, botón derecho del mouse, botón derecho del mouse, y le das Abrir, ¿ya? Botón derecho del mouse y le das Abrir. Esa es la forma de que tú puedes abrir o ejecutar un programa para poder trabajar, ¿bien? Esa es la primera forma. La otra es más fácil. Simplemente te pones encima, ustedes verán que el ícono se sombrea alrededor, ¿bien? Y lo que puedes hacer es dos veces botón izquierdo, ¿bien? Y de esa forma vas a poder entrar al Excel. Bien, vamos a ver. Entonces, entramos al Excel y esta es la presentación del Excel. ¿Y cómo sabemos que estamos ahí? Porque todos estos programas, ¿no? Nos muestra el nombre al lado izquierdo, en este panel verde. Bien, ahí en la parte de arriba, la parte superior, ahí vamos a ver el nombre del programa que estamos o que vamos a trabajar. Bien, entonces, nosotros trabajamos en el Excel mediante hojas de cálculo, ¿no? Y el conjunto o la cantidad de dos o más hojas de cálculo va a ser un libro, un libro de cálculo. Bien, cuando ustedes tengan de un tema específico toda una cantidad de hojas de cálculo, ustedes juntan todo eso y eso les va a dar un libro de hojas de cálculo. Bien, para poder entrar a las hojas de cálculo, que nosotros en blanco, por supuesto, porque vamos a comenzar a trabajar, lo que tenemos que hacer es ponernos acá, ¿no? Estos que están aquí son plantillas, son plantillas para cosas definidas. Por ejemplo, acá tenemos para hacer un calendario, ¿no? Acá tenemos para hacer un calendario, ¿no? Acá tenemos para hacer una programación de clase y ya posteriormente lo vamos a ver y cómo lo podemos aplicar, ¿no? Acá tenemos otro tipo de calendario y acá otro tipo de calendario más. Entonces, vamos a ver nosotros lo que estamos viendo ahorita es una hoja de cálculo para hacer nuestro cuadrito que les he traído preparado, ¿ya? Para que podamos ir aprendiendo cosas del Excel. Bien, cosas del Excel. A ver, entonces voy a apretarlo, ¿ya? Y este es todo lo que ustedes ven ahí, es el Excel. Bien, para que ustedes no se pierdan y puedan visualizar bien la pantalla, voy a lo que vamos a hacer es agrandar la pantalla, ¿no? Ponerlo acá de arriba, ¿no? Enfocar bien y poder visualizar bien, ¿no? Lo que estamos realizando. Bien, le vamos a dar en la parte de abajo del Excel, vamos a ver el Zoom. ¿Ya? Es una barrita en una barra verde. Ya vamos a ver una línea con un más y un menos y apretando botón izquierdo para el lado del más aumenta el tamaño del Zoom, ¿no? Es un acercamiento a la pantalla. Es un acercamiento a la pantalla. Entonces, yo lo que quiero es el día de hoy hacer el cuadro que les he traído preparado para que ustedes lo puedan ver. Pero lo vamos a hacer juntos, ¿qué les parece? Entonces, vamos a hacer este cuadrito de forma junta, ¿no? Bueno, también he traído mis lentes, he traído el cuaderno para poder trabajar, ¿ya? Para poder trabajar el cuadro. Porque lo que quiero también es de que ustedes aprendan Excel, pero de forma ya más productiva, ¿no? Ya no a pedacitos, ¿no? Como en algún momento con algunos alumnos también lo hemos hecho. A ver, entonces, a este cuadrito o a este cuadro nos vamos a posicionar en la columna, ¿no? En la columna B. Vamos a ver cuál es el inicio de la hoja de cálculo, ¿se acuerda? ¿Cuál es el inicio de la hoja de cálculo? Ya, vamos a ver. Es la que está acá, ¿no? Entonces, aquí comienza mi hoja de cálculo. En la columna, las columnas ya saben, son lo que es, las columnas son las letras y las filas son los números que están acá al costado, ¿ya? Entonces, para que tú señales una posición, yo me voy a poner en la A1, ¿ya? ¿Cómo me puedo poner en la B2? ¿Cómo también me puedo poner en la C3? ¿Ya? Se los repito para los nuevos, también para que vayan acoplándose a la clase, ¿ya? Estamos hablando de la hoja de cálculo. Esta es la hoja de cálculo. La hoja de cálculo se compone de letras, de columnas. Las columnas son las letras y las filas son los números. Cada cuadrito que ustedes ven acá se llama celda y la intersección entre la columna y la fila te da una celda. El conjunto de celdas te da una hoja de cálculo porque ustedes están viendo una celda pegadita a la otra. Bien, entonces, yo generalmente acostumbro a hacer mis cuadros no en la primera, ni en la primera fila, ni en la primera columna, ¿ya? Generalmente lo puedo hacer desde la tercera fila, ¿ya? En la segunda fila voy a aprovechar para poner, voy a aprovechar para ponerle un título al cuadro que voy a hacer. En esta ocasión vamos a hacer un cuadro, lo voy a poner en mayúsculas para que lo vean mejor, cuadro de precios, de precios, ¿sí? Unitarios Unitarios y totales ¿Ok? Bien, de útiles no dice que útiles, pero son útiles escolares, útiles de escritorio, ¿no? Ustedes ya saben cuál es eso, esos eso que les estoy mencionando. Vamos a ver qué cosa es, en primer lugar, las dos palabritas que que mencionan ahí dos palabras que mencionan ahí, ¿no? Que es bien importante que lo que lo puedan ustedes saber porque siempre que ustedes vayan a hacer un cuadro, siempre hay que saber lo que estás haciendo en el Excel, sobre todo. A ver, dice que es un cuadro de precios, ¿no? Precios, o sea, cantidades, ¿no? Que le dan un valor a un a una a un producto. Unitarios y totales. ¿A qué significa unitarios? Que el precio del producto es por unidad. Y totales es el total, ¿no? Si tengo cinco productos o útiles que sean de un mismo un mismo vamos a decir de un mismo artículo, entonces eso es el total que nos va a dar, ¿no? El precio total, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ir viendo en el cuadro. A ver, pero si ustedes se dan cuenta bien, yo comencé a poner mi título, lo que ustedes ven acá arriba, que ocupa varios varios varias celdas, ¿no? ¿Ya? Y, pero solamente comencé en una. ¿Qué quiere decir? Que en la B2, si yo señalo la B2, en la parte de arriba me va a mostrar todo lo que yo he escrito, ¿sí? Ahí me va a mostrar todo lo que yo he escribido, ¿ya? Lo voy a poner las letras más chiquitas, ¿no? Señalo o lo resalto, botón izquierdo, sin soltar y le voy a reducir el tamaño de la letra. ¿Ya? El tamaño de la letra. Bien, un poquito más, ¿listo? Listo. Entonces, ahí ya prácticamente ven todo el, el, el título y aparte lo que vamos a hacer es desde acá, ¿no? Voy a sombrear, voy a apretar acá, botón izquierdo, desde el botón izquierdo sin soltarlo, del mouse, estoy hablando, botón izquierdo del mouse, sin soltarlo y lo voy sombreando para el lado derecho. ¿Sí? Lo voy a poner hasta acá. ¿Ok? Una vez que lo haya sombreado, ahí, dentro de lo sombreado, botón derecho, encima de lo, de lo sombreado, de lo seleccionado, de las celdas que he seleccionado y vamos a buscar una celda que se llame, perdón, una opción que se llame formato de celda. Cuando ustedes buscan formato de celda, esto significa todas las características que tenga un cuadradito, ¿no? Una celda. ¿Sí? Hay que, hay que tomar en cuenta de que una celda es independientemente de la otra. Pero en este caso vamos a buscar formato de celda, le vamos a ir botón izquierdo del mouse, nos vamos a ir a esta opción que se llama alineación y vamos a combinar celdas. Acá dice combinar celdas. ¿Ok? Busca esa opción y ahí en el cuadradito le vas a dar botón izquierdo con el mouse. ¿Listo? Y le doy aceptar. Muy bien. Listo. Como ustedes verán, ya no van a ver la separación de las celdas, sino que todas las celdas que yo seleccioné ahora son, forman parte de una sola celda. ¿Y qué cosa contiene esa, toda esa celda larga? ¿No? El título que le he puesto que se llama cuadro de precios unitarios y totales de útiles. Para que este título salga al medio, lo que tengo que hacer es ponerme al final del título que con el mouse no te va a dejar. Lo que tienes que ahí buscar en tu teclado es una tecla que es F2. Está en la parte superior del teclado F2. Aprietas y automáticamente te va a permitir, ¿No? Va a salir el cursor acá, esto que parpadea y ahí recién vas a apretar botón izquierdo del mouse sin soltar y sombreas todo el texto que te interesa. En este caso voy a sombrear todo el título. Lo voy a hacer una vez. Si suelto va a ocurrir lo que me está pasando, ¿No? Si suelto lo que va a ocurrir es que se desactive lo que estoy seleccionando. ¿Ya? Es bien importante esas cositas porque si no les va a costar más trabajo hacer algo, ¿No? Entonces voy a seleccionar todo el texto botón izquierdo primero F2 después botón izquierdo sin soltar y selecciono todo, ¿No? Todo el título. Una vez que he seleccionado ¿Ya? Lo que quiero es ponerlo al medio de toda esa franja de celdas que he unido. He unido. En otras palabras ¿No? He combinado las celdas. Entonces primero selecciono y después me voy acá a la opción en la parte superior a la opción inicio botón izquierdo y me voy a ir al cuadro de alineación y me voy a poner en en la ¿No? Me voy a poner acá ahí está pero fíjense lo que ha pasado si yo lo que lo que he hecho es sombrear todo el el título ¿Sí? No me va no me va a permitir ponerlo al medio en cambio en cambio si solamente señalo esa parte seleccionada o combinada de celdas como ustedes verán ahí sí solamente necesito ubicarme acá en el título y después me voy a ir a insert a inicio y ahí sí me va a permitir lo que dice la barra de herramientas cada opción del Excel tiene una barra de herramientas ¿No? En la barra de herramientas están todas las opciones que tú vas a ir trabajando Bueno las barras de herramientas por lo general se dividen en bloques cada bloque tiene un nombre portapapeles fuente alineación número estilos celdas y modificar esta es la barra de herramientas de la opción inicio ¿Bien? entonces lo que he hecho es ponerme en donde está el título ¿No? de mi cuadro y simplemente me voy acá al botón o a la opción inicio botón izquierdo sale la barra de herramientas busco el bloque alineación ¿Sí? alineación y le pongo acá hay tres íconos porque son figuritas que son tres alineaciones principales que tiene el Excel ¿No? alineación a la izquierda ahí lo dice si tú lo señalas con el mouse alineación alineación y alineación al izquierdo lo que yo quiero es ponerlo al medio entonces quiere decir que lo voy a poner alineación que se llama centrada aprieto botón izquierdo ¿Ve? y ha quedado completamente centrado dentro del rango acuérdense que cosa es un rango un rango es es la selección de uno de uno o más celdas por ejemplo yo tengo un rango de celdas que va de la B4 hasta la E4 ¿No? yo puedo tener un rango así que va de la D3 hasta la D9 eso se llama rango de celdas ¿Bien? entonces ese es el título de mi cuadro que estoy avanzando ¿Ok? hasta acá nos vamos a quedar ¿No? con este cuadrito inicio de cuadro vamos a invitarlos para que puedan ver la siguiente clase que vamos a hablar de lo mismo ¿No? ¿Bien? para que no se cansen y puedan ir practicando lo que vamos avanzando ¿Ok? muy bien muchas gracias por ver los videos nos vemos en la siguiente clase